Como todos ustedes recordarán, la Biblia, el libro más importante probablemente que se ha escrito, los muchos libros que son la Biblia, está dividido en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento a su vez hay divisiones, y la primera de ellas, con la que se inicia el texto, se llama Pentateuco, porque son cinco libros, que son Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Muy bien, en el Éxodo se narra la salida de los judíos de Egipto, Éxodo en griego quiere decir salida, y no era fácil para ellos dejar un país que los explotaba como constructores, como esclavos, no los querían dejar salir, eran, por así decirlo, carne de cañón, instrumentos de trabajo mal pagados y esclavizados. Entonces, Moisés, que recibe la revelación, según la Biblia, en el monte Sinaí, es torpe para hablar, no tiene elocuencia alguna, pero tiene un hermano, Arón, que es totalmente lo contrario. Entonces, forman los dos un grupo, los dos hermanos, y la inspiración divina le viene a Moisés, se la comunica a Arón y éste la expone ante el pueblo. Van a ver al faraón para que los deje salir, y el faraón se opone. Ahí vienen intercaladas, vienen intercaladas las diez plagas de Egipto. En alguna otra ocasión me ocuparé de esto, que es interesantísimo. Pero en esta ocasión quiero hablar de cómo el faraón trata de defenderse, trata de no permitir a los judíos hebreos que salgan de ahí, y entonces los somete a una prueba de poder. Y se enfrentan a magos egipcios. Egipto tuvo siempre, en toda la antigüedad, fama de ser casi, casi la creadora de la magia. Pero resulta que como están iluminados Moisés y Arón, por el poder del Altísimo, en el texto hebreo por supuesto, en la competencia tremenda que emprenden contra los magos egipcios, los triunfadores son precisamente los dos hebreos, Moisés y Arón. Ahora bien, Moisés, recordemos la leyenda de que lo recogió a la hija de faraón de un cestillo que iba por el Nilo. Se ha supuesto, y no está fuera de razón suponerlo, que había sido un mal paso de la hija de faraón y que había querido justificarlo sobre el texto de que la había encontrado. Independientemente de que sea así o no, nunca lo sabremos, sí hay un hecho muy interesante. El nombre de Moisés no es nombre hebreo, es nombre egipcio y la educación que recibió Moisés fue egipcia. Probablemente ahí aprendió magia. El nombre Moisés es Mesú en hebreo y existen los jeroglíficos y el determinativo, es decir, lo que aclara el sentido del jeroglífico es una mujer dando a luz, porque Mesú quiere decir el nacido. Entonces, esa es la verdadera etimología del nombre de Moisés. La Biblia propende a dar etimologías que convienen a su estructura y a su narración. Y Moisés no quiere decir pescado de las aguas, en lo absoluto. Quiere decir el nacido, por lo que acaba de tratar de explicar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!